¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Max Control de Tu Ritmo, Tu Música, el show más movido de la radio. Hoy para hablarte de un día sin inmigrantes en Estados Unidos. Carlos Eduardo Espina ha lanzado pues ya una petición para que se unan todos los latinos para el día 14 de febrero para poder hacer un paro laboral de no ir a la escuela y de no ir a gastar a las tiendas el día 14 de febrero pues para que pueda así el gobierno de Estados Unidos poner atención y poder lograr lo que es una reforma migratoria. Escuchemos a Carlos Eduardo Espina. Confirmado mi gente, un día sin inmigrantes, lunes 14 de febrero. No trabajo, no escuela, no gastar nada. Haremos sentir nuestra ausencia para que el gobierno vea que es tiempo de una reforma migratoria. Todos vamos a apoyar porque unidos se puede. El 14 de febrero es el día indicado para apoyar a nuestra gente que vivimos de este lado y llegará el presidente. Todos hagamos un paro. No hay que ir a trabajar, mucho menos a las tiendas, no hay que salir a gastar, pa' que el gobierno lo sienta y pa' los que tienen hijos no los lleven a la escuela. 14 de febrero mi gente, ánimo.